Hola madre Vamos a ver una de... ¿Dónde está? Uh, un bagre amarillo enorme, boludo ¿Querés copo o podés? No, no sé Qué lindo bagre, eh Mirá la masita como garpa, eh Siempre garpa la masita, eh Qué lindo bagre, eh Esa es la boda Empezó el pique Qué lindo Qué lindo Listo, eh Bien Con la masita picante, de nuevo Vamos a devolverlo Acá les mostramos cómo están avanzando sobre la costanera Estirando tierra Tirando tierra Ya a este lugar le queda poco Bienvenido Venimos de pescar Estas son las lombrices que nos quedaron Así que como recomendación Cuando vuelvan de pescar Pongan las lombrices en la tierra Y esperen unos minutos Unos 20 minutos O 15 A ver si se entierran Quedan Las que se entierran Quedan Y las que No se entierran Y quedan arriba Las sacamos Porque posiblemente Vayan a morir Pero estas parece que Van a ir muy bien Nos quedaron bastante lombrices Ya terminamos Ya terminamos la jornada de pesca Con una captura de un bagrecito Amarillo Un lindo bagre Con masa Así que bueno En el próximo video Vamos a mostrar Cómo hacer un 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 cultivo de lombrices Una cría de lombrices Y bueno También para Para poder conservar Las lombrices Que nos quedan de la pesca Y usarlas en otro momento Así que bueno Eso fue todo Nos vemos Como vemos Ya la mayoría Se enterraron Igual estas Que no se enterraron Siguen vivas Así que Las vamos a dejar Un rato más Y En una sola Las venimos a controlar Así que La mayoría Ya se Se metieron abajo En el fondo Después cuando las ven Vamos a ver Le vamos a traer algo de comida Que hace una semana Que no le ponemos Y bueno Ya Vamos a tener Novedades En los próximos videos De Cómo criar sus propias lombrices No se olviden de suscribirse Si les gustó el video Y denle un like Hasta la próxima Son Un saludo Estamos listos Están